Bueno, un truquito para quitarle la piel al tomate. Lo lógico, ya sabéis que escaldándolo, hirviéndolo en agua, 10 segundos, pues lo podéis pelar perfectamente. Yo, si no tenéis agua, os propongo simplemente con un soplete. Le vamos a sopletear por todas sus caras. También le vamos a dar matices de fuego al tomate, lo cual es interesante tener un tomate más sabroso. Y bueno, ya lo hemos sopleteado para que veáis lo bien que sale la piel para pelar un tomate, para hacer una ensalada, para acompañar con cualquier carne. Nos queda el tomate perfectamente pelado. Si no queréis, escaldadlo en casa y quedáis darle un matiz de brasa, ¿vale? ¡Adiós!